Ok, quiero ir modulando poco a poco el debate hacia la democracia en red. Tenemos en 15 minutitos, van a ir llegando nuevos invitados poco a poco. Quería lanzar una pregunta al aire para ir llevando el debate hacia la democracia en red. Un poco, ¿cómo pensáis que se ha politizado el espacio público? Es decir, hemos pasado por una clara fase que Paco le ha recordado de mercantilización, donde todo estaba prohibido, donde el espacio era un espacio de flujos, pero no el espacio de flujos de castellos, sino sal de aquí corriendo y métete en el shopping a comprar, métete en el corte inglés. Eso se ha vivido mucho en Europa y curiosamente está pasando en América Latina. En Brasil ahora mismo hay un movimiento de prohibir todo. En Río de Janeiro, por ejemplo, en Ciudad Libre, P2P Total, de humano. Están prohibiendo todo tipo de cosas en el espacio público. Entonces, para enganchar un poco con la idea de democracia en red, de estas nuevas ágoras políticas de participación, ¿cómo pensáis que las ocupaciones globales y estos nuevos usos...? Mira, tenemos aquí justo llegando a Fabricio desde Porto Alegre, en nombre del gabinete digital de Porto Alegre. Hola Fabricio, ¿todo bien? Hola, la verdad es mi favor. Opa, ¿todo cierto? ¿da presentado? ¿Tiene el micrófono ligado? Aló, aló, Fabricio. Tengo otro ángel. Bueno, estoy justamente modulando el debate de la Ciudad P2P, Ciudad P2P, Ciudad Participativa, empezando a pensar en la democracia en red, en el siguiente espacio de debate, y justamente Fabricio estaba preguntando hasta que punto las ocupaciones globales crearon un nuevo protótipo de participación política, ¿no? Participación política y cómo que el espacio público politizó en cierto sentido, ¿no? como ese espacio híbrido politizó. Fabricio representa el gabinete digital del estado de Río Grande do Sul, cuya capital es Porto Alegre. Ellos pusieron en marcha un proyecto muy interesante, democracia en red participativa, llamado Gabinete Digital, en el que cualquier ciudadano puede no solo acompañar los datos públicos en abierto, sino que puede hacer propuestas, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, el fenómeno de las ocupaciones globales y de la acampada Sol y de Ocupay, el gobernador de Río Grande, Tarso, que probablemente sea uno de los políticos más abiertos y visionarios de Brasil, se interesó mucho, fue en concreto a Madrid, vieron algunas de las herramientas, y bueno, quizá, Fabricio, sería un poco un momento de vos explicar cómo surgió el gabinete digital. Estamos divulgando ya en Twitter, Regis, pueden divulgar a ustedes también, en el hashtag. A gente fue training top global, Fabricio, hoy, cara, cuarto global mismo, con global pelos pés, o sea, que está bombando mismo, el planeta entero enxergando esto aquí, y con mucho interés, ¿no? Entonces, si quisieras, expliquen en portugués, el proyecto de Río Grande Digital, y a gente encaixa y voy traduciendo, en caso de que algo se quiera al lado. Perfeito, ¿ustedes están me oyendo bien? Bueno, buenas tardes a todos. Desculpe por me atrasar un poco, estaba aquí en el tránsito, vindo hasta mi casa, porque aquí en Brasil son seis horas de tarde. Voy a hablar en portugués, pero con despacio, para que puedan me comprender bien. Espero que Bernardo pueda traducir cualquier termo que no sea bueno para ustedes. Bueno, Gabinete Digital es una herramienta que usamos aquí en el Río Grande del Sur, en el sur del Brasil, para promover la emergencia también de debates en la sociedad civil, y debates en red, con personas con nuevos actores sociales, pero también con los actores tradicionales, en fin, conectando la política tradicional y también la política de los comunes, también la política que llamamos aquí de una democracia en red. El nuestro lema del Gabinete Digital es una democracia en red, porque acreditamos que la democracia, sí, en nuestro tiempo, la democracia hoy tiene que ser pensada de esta forma, dialogando con los espacios tradicionales, pero también pensando en estas nuevas formas de interacción y en estas nuevas posibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Bueno, nosotros aquí en Brasil lanzamos el Gabinete Digital en 2011, como una plataforma de interacción direta de la población con el gobernador del Estado del Río Grande del Sur, justamente para, como forma de las personas influir en la agenda de gobierno e influenciar en la formación de políticas públicas. Estas dos agendas, apesar de parecerem, estas dos formas, digamos así, apesar de parecerem bastante comuns, no son fáciles de operacionalizar, no son fáciles de implementar en un espacio tradicional, en un espacio de gobierno, de hecho, que es el espacio del gobernador, un gabinete del gobernador, como así pensamos. ¿Por qué no es fácil? Porque justamente son las dos dimensiones más difíciles de la influencia de la población como un todo, dos espacios más difíciles de você conseguir hacer una política, digamos así, a través de los comuns. Justamente porque, en primer lugar, a agenda de gobierno es muy disputada como una agenda que se constituye a partir de los métodos traducionales. Una agenda de gobierno es formada por las prioridades que el gobierno tiene como propuesta de gobierno, es formada por los grupos de pressión tradicional de la sociedad y es formada principalmente por la presión que la media tradicional, que la media constituida coloca para los gobiernos. Esto es, sin juicio de valor, si es bueno o es ruim, pero es así que se constituye una agenda de gobierno. Entonces, pensar una forma también de que la población tiene espacios a través de la internet para también pautar esta agenda de gobierno, operacionalizar esto, transformar esto de una manera factible, no es un desafío. De otra manera, formular políticas públicas está muy ligado a los atores especializados y justamente por los atores que también son representantes, así, de la sociedad. Quer decir, formular políticas públicas, en última medida, es una tarefa, entre aspas, una tarefa que sería, hasta entonces, exclusiva de los gestores de gobierno, exclusiva de los representantes, de los deputados, de estos atores tradicionales de la política. Pensar formas que la población pueda, a través de su actuar individual, en su actuar organizada, en grupos, pero que se utilizen de formas no tradicionales, también es un desafío. Nosotros hicimos esto a través del Gabinete Digital y de tres formas. Nosotros aquí constituimos tres herramientas principales que dialogamos con la población para pensar la agenda y las políticas públicas. A primera delas, a gente se llama de gobierno escuta, o gobierno escucha, que son, en realidad, audiencias públicas que transmitimos en internet sobre temas de gran interés. Y que permitimos que las personas se manifesten, enviem preguntas, enviem manifestaciones directamente para el gobernador en vivo. Entonces, ya hicimos cuatro grandes audiencias públicas que trataron de política educacional, que trataron sobre projetos polémicos que tratamos sobre projetos polémicos que nós tivemos aqui no Estado, para conversar diretamente para conversar diretamente para conversar diretamente para conversar diretamente com o governador e também pautamos a questão dos pedágios aqui que são uma questão de política interna. Eu não sei como é a melhor forma de traduzir isso, Bernardo, que são o preço que se cobra para você rodar nas vias públicas do Estado. Então, isso é uma ferramenta, na verdade, que o governador fica disponível ao vivo para a população e para convidados especialistas e que se pretende, ao final desse processo, ao final dessa audiência pública, formular uma decisão de governo. Quer dizer, o resultado disso é que, depois de se ouvir a população, depois de se ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso, o governador tomará uma decisão. Uma outra ferramenta que nós utilizamos, uma dessas três, é o governador responde, que é justamente um espaço que as pessoas podem encaminhar questões diretamente ao governador, e essas questões ficam disponíveis para votação, mais ou menos no estilo do Reddit, por exemplo, e a questão mais votada do mês, ela é respondida em vídeo pelo próprio governador. Quer dizer, é uma forma de a população ter um canal que ela mesmo vai pautar qual é o assunto do governo naquele mês. Quer dizer, não será a capa do jornal que vai pautar o assunto do governo naquele mês, não será necessariamente o grupo X ou o grupo Y que tem mais acesso ao político, ao governador, mas sim o que a mobilização na rede quer que se paute naquele momento. Nós já fizemos nove edições, desde 2011, dessa ferramenta do governador responde, e que os assuntos foram os mais diversos, porque eles emergem da própria vontade da população. Então já se discutiu o salário dos servidores, já se discutiu questões educacionais, já se discutiu questões que têm a ver também com a Copa do Mundo, com o turismo, mas questões principalmente que são as pessoas que formulam e nos enviam, e também que essas questões são votadas. A partir do voto da população é que se decide o que o governador vai responder a essas pessoas. E ele não só responde. Obrigio, vou apresentar a novos convidados que vão chegando, temos a Sergio Vinay, de la Ciudadanía 2.0, que é a Secretaria General Liberamericana, que tem sede em Madrid. Bom, quem quer sair, Paco, como vão chegar novos convidados, os que queráis deixá-lo agora, os que levais duas horas já falando comigo, não sei, Diego, Paco, quando queráis salís. Agora vai entrar Javier de la Cueva, vai venir outra gente, João Subirats, a falar de democracia na red. Mas, bom, apresento rapidamente a Sergio de la Ciudadanía 2.0, 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 que representa a todos os governos de América Latina, España e Portugal. E aqui a la esquerda temos a Adolfo Estalella, que é parte activa do 15M, de la Asamblea de Lavapies de Madrid. Ele também é sociólogo, investigador da cultura hacker, trabalha no CSIC. E, bom, ele viveu muito de cerca todo o processo de política no espaço público, a Asamblea como novo lugar de interacción política, em concreto, Lavapies, e está bastante investigando o que significa o propósito urbano e os novos tipos de participação política. O interessante é que alguns dos projetos, como os que realiza Fabricio, o Gabinete Digital de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, que realmente está innovando muito a nível político, é um pouco o sonho, e também a seguir, com o seu programa de participação digital, seria um pouco o sonho de 15M, de Ocupay, de tantos colectivos e movimentos na rede do planeta. Então, por isso é importante este diálogo de tu a tu, para que todos aprendamos de tudo. Eu suelo falar com... vou dar passo a Sergio. Eu suelo falar com um amigo que está no governo de Rio Grande, que é Jeffy Jefferson, que ele tem também muito claro a ideia de democracia em rede, está totalmente alucinado com o 15M, sempre que vai me pergunta, vai para Madrid. E ele, eu acho que há uma vontade política em alguns governos da América Latina, e em concreto em Porto Alegre, de criar um novo prototipo de participação política, um novo prototipo de democracia em rede, um novo prototipo que se possa cozinhar entre governos, inclusive colectivos do planeta. Bom, temos aqui a Jair de la Cueva, recém incorporado. O que tal, Jair? Llegas justo a tempo. Estamos falando, pois, com Fabricio, do Gabinete Digital do Rio Grande do Sul. Temos a Sergio, de Ciudadanía 2.0, da Secretaria Ibero-Americana de Naciones. Temos a Adolfo, temos a Emilio Vélez desde El Salvador, temos a Doménico, aqui a la direita. E estamos conduciendo justo o debate de Ciudad Procomun e Ciudad P2P a democracia em rede. Se van a incorporar outros actores, acaba de entrar Joan Subirats. E, bueno, le passo a palavra a Sergio, que eles têm um programa muito interessante chamado Ciudadanía 2.0. Ok, Francisco, moitas gracias, estamos em contato. Por favor, siga em Twitter a tope. E isto se vai a calentar, que depois de democracia em rede, vem a gente de Ocupay, 15M, Primavera Árabe, 832, Movimentos de Brasil. E isto, até que nos dormamos, vai a echar humo. Então, bueno, o que eu estou um pouco muito interessado é conectar a gente interessante, que, no caso de España, é moi asimétrico, porque casi todo o que é mais interessante vem de baixo, de os colectivos, das redes e das pessoas. E, no caso de América Latina, temos outro tipo de actores, máis, que escuchen melhor, e que ten um pouco uma vontade política de criar um novo prototipo em rede de democracia participativa e de democracia aberta. Le passo a palavra a Sergio, e logo já incorporamos a Javier de la Cueva e ao Bion Subirats a ir pensando entre todos o que significa a democracia em rede e quais são os desafios de governos e movimentos, como podemos fazer juntos. Sergio, explícanos um pouco o programa Ciudadanía 2.0 e também um pouco a influência que tenham tido os movimentos em rede, estamos falando de, não só de 15M, mas de tudo o que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, e como pretendem conectar com a sociedade civil e como pretendem crear um novo prototipo de participação política. Eu sugiro que falem de Sergio, logo passo a Adolfo como Assembleia de Agapies e como persona, por suposto, e logo já entre Javier e Subirats vamos, continuamos o debate. Sergio, tudo tuyo. Obrigado, Bernardo. Obrigado por a invitación. É um prazer aqui poder estar conectados com esta iniciativa. Como bem comentabas, colaboro com a Secretaria General Iberoamericana que, um pouco de maneira general, organiza a Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado e de Governo que inclui a América Latina mais a España e Portugal e ao mesmo tempo leva alguns programas de cooperación em Iberoamérica em distintos temas. E há alguns anos, especificamente no 2010, com toda esta pola de movimentos da sociedade civil que exigiam mais espaços de participação, nos surge um pouco a dúvida de como começar a, desde um organismo internacional, fortalecer estes movimentos, e incluso abrirlos e acercarlos a algo que pode ser tan cerrado como uma cumbre de presidentes. E vocês sabrão que as cumbres, muitas vezes o que transciende em meios de comunicación, o que transciende em as redes, é a foto do presidente, os comentários que se fazem entre eles, e não se vê realmente o trabalho que há detrás ou o potencial que pode haver de influência para a cidadania. Então, a partir de isto, se crie o programa de Cidadania 2.0, cujo objetivo principal é acercar a os governos, a a sociedade civil, como um organismo internacional, se imaginaram como passa em Naciones Unidas, como passa em todos os organismos, pois, a costado um pouco entrar a isto das redes, e a costado, sobre todo, porque o objetivo era entrar bem, ou seja, não veíamos as redes nem como uma estratégia de comunicação, nem como um fortalecimento da marca do organismo, mas queríamos ver como um acercamento e uma abertura a a cidadania, e aos movimentos organizados. Então, basicamente, agora trabalhamos com três objetivos em concreto. A primeira é encontrar gente em os governos, gente como Fabricio, gente como o equipo que conforme a Cidadania 2.0, que está comprometido com a ideia de participação, e está comprometido com o uso das redes digitales para a ideia de participação. Então, o que tentamos é generar redes de gente que está trabalhando já nos governos com estes temas, desde community managers que manejam cuentas de Twitter de presidentes, até técnicos que llevan programas de participação ciudadana, para involucrarlos em um movimento e compartilhar conhecimentos. O segundo objetivo é também articularmos com a sociedade civil, acercarnos a movimentos, acercarnos a plataformas que nos llevan anos de experiência em estes temas de movilizar gente. E o terceiro objetivo é também incluir um pouco a os meios de comunicação, os meios que chamamos tradicionales de comunicação, porque creemos que, por as condições de América Latina, é importante também replicar este mensagem de apertura com eles. E há sido uma experiência bastante boa, em que nos temos dado conta, sobre todo, de mais de 20 retos que temos como organismo e que têm os governos, de acercar, de acercar-se a a cidadania e de abrir realmente as portas a tudo isso. E temos encontrado uma fonte de conhecimento e aprendizagem nas dinâmicas P2P, com governos locais, governos regionales e movimentos da sociedade civil. Então, um pouco o que agora vem é acercar-se a os cidadãos a esta cumpre, acercá-los a seus governos e fazer uma espécie de brokers em tudo o que se está gerando e tratar de gerar um acercamento. Muitas vezes vemos a os governos como... vemos só a cara dos presidentes, dos ministros e tudo isso, mas também tem gente que está comprometida com os temas de participação, que muitas vezes vem também de movimentos da sociedade civil. E acho que as redes P2P nesse sentido podem fortalecer um projeto como este e, a sua vez, multiplicar-se em América Latina. Ok, Sergio. Agora seguimos. Vou apresentar, acaba de incorporar-se Ternura, também da Global Revolution e, concretamente, creo que nos pode comentar o projeto Global Square, conjunto de Occupy, 15M, também tem muitos colectivos. Há um puente novo com o Foro Social Mundial que se está incentivando para aprovechar toda a sinergia dinâmicas históricas do Foro Social, mas com lógicas mais de o aberto, de código aberto. Olá a todos. Não sei se Javi Creus, pode falar? Me estás ouvindo bem? Ou não? Olá? Olá? Sí, te escuchamos muito bem. Não te vemos, mas te imaginamos. Não tenho câmera, não tenho câmera, o sinto. Não se preocupe. Ternura está apresentada. Javi Creus, Ideas for All. Ele também está... For change. For change, perdona. Ele está também compensando o que significaria uma democracia de código aberto, democracia líquida, participação. Le vou passar a palavra a Adolfo, porque aqui estamos vendo alguns interlocutores políticos importantes, como o Gabinete Digital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a Secretaria Iberoamericana de Naciones, que ambos tienen cierta admiración por os movimentos de red e 15M e grandes colectivos que estão surgindo novas lógicas e, sem embargo, nossos representantes, no caso, o senhor Mariano Rajoy, e o PP em todo o conjunto, não nos fazem absoluto caso. Estão, digamos, evitando o debate, nem se escuta. E, a nível general, os políticos a nível global não estão estudando, não estão absolutamente nada. Então, podemos interromper, ou seja, se Fabricio em qualquer momento queres falar ou que seja, não tem nenhum problema, ou pedi o turno aqui no chat. Então, Adolfo, me gostaria que nos contases um pouco a dinâmica participativa das asambleas do 15M, porque, por exemplo, a mim gente, eu estou agora mesmo em Brasil, e tem gente que me diz, oi, que espectacular aquele 15M, mas não aconteceu nada, como se enganou a plaza, e onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi o mesmo governo? E não se acabou de entender que han passado muitas coisas, então, eu acho que tu, que é que has vivido e vives muito perto o que são as asambleas de barrios, asambleas, 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 asambleas participativas, as redes de afectos, como tudo isso está modificando um pouco, a forma de fazer política, não? Queria que Adolfo nos falasse de isso. Bom, agora, olá, boas noites a todos e a todas, a verdade é que agora estou vivendo um pouco na distância, porque me mudé a Manchester desde hace um mês e meio, e aí, agora mesmo, me acabáis de pillar aqui em Inglaterra, aunque sigo mantenendo a distância, a relação com a gente, a Asamblea de Lavapiés, só por situar um pouco o contexto. Eu, no ano passado e parte do 2011, estive involucrado na Asamblea de Lavapiés, que é um pequeno barrio do centro de Madrid, muito próximo a Porta do Sol, que é um barrio muito peculiar, muito castigo, muito tradicional, mas também com uma alta taxa de migração, um barrio muito típico, muito característico de Madrid e com alguns problemas muito peculiares, como, por exemplo, uma grande pressão por parte da polícia frente aos migrantes. É um barrio onde, na década dos 90, foi um dos centros principais de ocupação da cidade, onde se desenvolveram alguns dos projetos de ocupação mais emblemáticos, e onde ainda quedam alguns dos projetos, quatro, cinco, mas projetos muito significativos de ocupação do espaço e centros de militancia. Então, aí é onde eu estou participando no último ano com uma característica muito peculiar, e é que eu sou antropólogo, e, bom, eu estou participando em parte, como parte de um trabalho de campo, tratando de compreender que é o que circulava, que é o que estava acontecendo na cidade através do 15M. E em quanto a asambleas, bom, só por dar alguns detalhes do que ocorreu depois do 15M, e da relevância que talvez podam ter asambleas. Asambleas foram a forma organizativa que adopteu o 15M tras aquela acampada que montou uma pequena cidade dentro da cidade, justo na metade de Madrid. Se criaram mais de um centenar de asambleas por toda Madrid, em cada um de os barrios e, ao cabo dos meses, bom, ao cabo de, atualmente, devem quedar 50 ou 60 estas asambleas que siguen funcionando. As asambleas estão organizadas por um lado nas comisiones que são as que se ocupam nas tareas mais logísticas e infraestrutura, só haver uma de comunicación, outra de infraestrutura que é a que leva toda a parte, a parte material da asamblea, e, depois, uma série de grupos de trabalho que são os que têm uma atividade política mais centrada em determinadas temáticas, já seja economia, já seja migração, já seja cultura, já seja vivenda. E agora, indo a esta pergunta sobre qual foi o efecto do 15M. Eu o primeiro que plantearia é qual é a temporalidade em que normalmente queremos medir o efecto, porque há passado só um ano e meio desde o 15M, e, em segundo lugar, como o medimos. Eu diria que há dois, ao menos para mim, há dois elementos que mostram como, ou seja, tendemos a pensar ou a julgar seus efectos em termos muito macros e a julgar por as grandes manifestações, é uma espécie de política do espectáculo na que solemos pensar, mas eu acho que há decenas de pequenos projetos que têm germinado ao longo de toda a cidade, perdão, que têm germinado ao longo da cidade e que estão de alguma maneira que estão proliferando e que estão fazendo possíveis novas formas de habitar a cidade. Desde os grupos de ecologia que han crecido moito, desde novos medios de comunicación que han surgido no último ano e que estão enormemente impregnados por o 15M, até novas formas de protesta, como isto que se ha denominado como as marias. Não é exatamente a manifestación convencional que sempre ha existido, sino um tipo de organización diferente e um tipo de manifestación callejera diferente. E, ademais, um tipo de manifestación a que estão salindo gente que anteriormente não estava movilizada ou que não estava politizada. Outro exemplo muito claro de como o 15M sutilmente está impregnando muitos contextos. Hace uma semana e meia todas as universidades de Madrid decidiram realizar uma protesta por a redução de presuposto em educação por os cientos de despidos que todas as universidades espanholas estão efetando e a maneira de realizar a protesta foi fazer clases na rua. Eu acho que é muito sintomático de como o 15M está inspirando em ámbitos muito diferentes não as formas de exercício político. Então, eu diria que é tudo o contrário. que me parece impregnado completamente a política de Madrid e de boa parte de España e que não temos ainda muito claro quais serão os defeitos. Mas, desde logo, se vão deixar sentir a longo prazo. Uma maneira de... Queria passar a palavra Subirats porque ele está em México e se ha escapado de um foro. Não sei se já está no centro de cultura de España e precisamente este asunto que toca Adolfo de como o 15M está inspirando novos prototipos de política aberta e participativa. O gabinete digital eu acho que é um sonho do que seria o 15M mas está retroalimentado. É a dizer, está inspirando a seguir, está inspirando a governos de todo o mundo e eu acho que é interessante pensar como todos estes novos movimentos en red ignorados por os medios de massa en España e no mundo e nos Estados Unidos estão, digamos, sendo uma espécie de bomba que pouco a pouco está inspirando novos prototipos políticos. Podemos falar de democracia en red, podemos falar de democracia aberta, participativa. Não sei que te parece a ti Subirats e depois passo o turno a Jair de la Cueva. Ok? E já logo damos a volta para que Fabricio siga un pouco incorporando o legado do governo Rio Grande do Sul de Tarso porque, queramos ou non, estamos discutindo aqui en unha nova ágora política simétrica onde un activista, un colectivo, un abogado, un gobierno está na mesma altura que eu creo que é un pouco tamén outro dos legados destes movimentos en red dos últimos anos. Então, Subirats, que te parece todo o que está pasando? Joana? Non te escuchamos. Joana? Recordamos que teña que activar o micrófono recordamos porque... Podés tener quizá tengas o micrófono desconectado, está justo arriba do chat en el lado izquierdo, pero se non, mientras lo solucionas, Javier de la Cueva seguro que nos le apetece comentar o asunto. Que tal, Javier? Pasa lo mismo. Tampoco te escuchamos. Carajo, el micrófono lo tienes activo, Javier? Arriba. O le tenemos silenciado un momentito. Se pode activar el mismo, arriba da ventana tiene un botoncito de un micrófono y lo puede activar. Cuando entras normalmente se te desactiva para evitar ruidos. Entonces tienes que activarlo tú para que podamos oírte. Ahora ni Subiraz ni Javier tienen el micrófono activado. Justo arriba del chat es un micrófono que tiene que estar en blanco. Si está en rojo tienes que clicar en él. A ver si consigues activarlo. Carajo, no te escuchamos, no te escuchamos. Javi Creus, lánzate, a ver si Joan y Javier resuelven el problemita técnico. No sé si será tu micrófono general, Javier o Joan. Pero bueno, Javi Creus, comentabas aquí un poco el legado 15M, gestión asamblearia, equipos humanos, no nos representas. En el chat, ¿qué te parece, Javi Creus? ¿Qué se está creando en los movimientos? Hombre, yo creo que el 15M, eso soy yo. ¿Oís bien? Sí, oímos. Vale, vale. Hombre, yo creo que el 15M ha dejado un legado muy potente, es decir, porque es un proceso más que otra cosa que ha dejado desde luego en toda la población esa idea de no nos representan, de que los representantes que tenemos no son legítimos de alguna manera y esto la gente lo ve y todo lo que ocurre suma a esta idea principal, ¿no? Que nos ha dejado modelos de organización y de gestión asamblearia que toda la población ha entendido. Yo, por ejemplo, he utilizado los tres signos de los brazos del 15M en la asamblea de padres del colegio, ¿no? Y todo el mundo una asamblea de estas de padres. Nadie se pone de acuerdo, dices, ¿quién ha estado en la plaza? Oye, y debates a otro ritmo y la gente ha entendido cómo debatir, ¿no? Y luego la red humana que se ha creado, la gente que se ha ido encontrando en la plaza, que ha empezado a colaborar y tal, hubiera sido muy difícil de mezclar sin un acontecimiento como este. Esto es lo que creo yo. Ok, Javier de la Cueva, ¿tiene ya activado el micrófono? Hagáralos la prueba. Mal, no suena. Y su miraza tampoco. Es curioso porque Javier sí que tiene problemas de micro, más de activar el micro porque oímos el ruido, hay un ruido muy fuerte que tiene que ver con algún micrófono. Sí que no tiene activado, pero no funciona. pasamos a Ternura, que ella tiene una experiencia asamblearia fuerte de todo el Estado y una implicación bastante importante en el 15M. Explícanos un poco qué crees que es el legado político del 15M, Ternura. A ver, yo os puedo decir lo que he visto porque obviamente si veis mi cara yo no soy española, yo no nací en España, yo llevo 13 años viviendo aquí. Entonces, es que lo he visto. Antes del 15M y después del 15M la conversación sobre política no es la misma. Entonces, se ha cambiado mucho. Ahora, esto es como el sexo. Tú cuando empiezas a descubrir el sexo pues no, el lenguaje no es el mismo que después de unos cuantos años que ya lo has practicado mucho y muy bien. Con lo cual, no podemos esperar que la gente en dos años, ¿sabéis? Pues se vuelvan animales políticos expertos súper transparentes y vamos a sacar aquí adelante unas elecciones súper buenas y todo lo demás. Esto, como dicen otros, es un proceso. Y todo el que quiera ver números de cuántos millones de personas sacamos el 23F a la calle comparados con Portugal y cosas que estamos viendo, esa también es la perspectiva capitalista que nos tenemos que quitar de encima. El legado político del 15M está claro. Yo hablo con gente en la red internacional, gente de Grecia, de Italia, de Portugal, y ellos lo ven, ven los resultados. Nosotros no lo vemos porque estamos aquí adentro, pero bueno. Y los chicos de ellos hoy, se aprende mucho de ellos, los chicos de ellos hay 132 en México y ellos también han aprendido mucho de nosotros. Con lo cual, y la historia con Occupy es más o menos la misma, o sea, todo lo que nos está pasando aquí está pasando en Estados Unidos con Occupy Wall Street. Y no es porque ellos nos copien o nosotros les copiemos a ellos, sino que más que todo estamos empezando a conectar y esto es un proceso pichupi. Gracias. Buenísimo. Seguimos hablando, Javier, Subirats, no sé qué pasa. Si no le paso la palabra a tanto a Seguid, tanto a Sergio. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Ah, sí. Yo creo que funciona ya mi micro. Sí, está hablando de Javier. Perfecto, Joan. ¿El de Javier o el mío? Oímos a Joan. Oímos a Joan Subirats. Y yo soy Javier. Y también a Javier. Perfecto. Sí. Pues entonces pasamos la palabra a Subirats. Fabricio Subirats trabaja en la Empresador Pulich co-catedral. ¿Me estáis oyendo? Sí, yo soy de Barcelona, ¿no? Y él tiene un instituto de gobierno abierto y una de las personas que es mejor entender o que enseña desde las instituciones, ¿no? Un pensador con libros y es importante el papel de él. Vale. Venga, Joan. Dale. Aló. Se cayó otra vez. Hostia. Bueno, mira, yo, muy rápidamente, mi idea principal es de que el... ¿otra vez? No. ¿Ahora? ¿No se oye? Sí, sí, perfecto. Sí, lo oímos. Simplemente hay un retraso de unos segundos, pero perfecto. Vale. Pues no, lo que os iba a decir es que desde mi punto de vista el elemento central es ver cómo Internet está provocando crisis en muchísimos espacios de intermediación que no aportan valor, ¿no? En el ámbito de la política yo creo que esto se refleja muy claramente en el ámbito institucional en la medida en que las instituciones y cuando digo instituciones hablo también de los brazos institucionales que de alguna manera son hoy partidos y sindicatos están de alguna manera entrando en crisis porque la gente o bien no tiene no se ve reflejado a sus temas institucionales o bien de alguna manera tampoco encuentra que esas instancias institucionales le representen, ¿no? El famoso el famoso lema de no nos representan yo creo que tenía dos elementos fundamentales, ¿no? Uno la idea de que la falta de representación venía un contrato implícito porque hay un programa que de alguna manera se pacta implícitamente entre lector y representante y se incumplía constantemente por lo tanto la idea de no en nuestro nombre era muy claro y la segunda la idea de que los políticos han acumulado históricamente por razones que en su momento eran justificadas pero ahora cada vez son menos preventas, privilegios, situaciones que se alejaban de las situaciones de carencia y dificultad de mucha gente entonces ese grito no lo representan para mí representó un cambio muy importante y yo lo reduciría la idea de sobre el qué se pasó a la discusión del qué y del quién es decir la política ya no era solamente parte de la solución es decir presionando a los políticos para que cambiaran la política y de las políticas sino que la propia política empezaba a formar parte como la gente tenía en este nuevo país para poder su conectividad etcétera yo creo que esto es el reflejo de lo que pasa aquí en México con el Yo soy 132 o lo que pasó de lo que pasó con los estudiantes chilenos del 15M yo creo que estamos aún en los albores antes oía que alguien se le preguntaba a alguien pues por qué qué pasó con la votación después del 15M y por qué Mariano Rajoy ganó yo creo que es intentar digamos buscarle ya pasó esto en el año 68 en el año 68 de gol ganó de calle las elecciones posteriores al mayo 68 pero esto no quiere decir que los efectos que tuvo digamos de mayo 68 posteriormente no fueran no fueran significativos simplemente lo que vengo a decir es que no no podemos generar generar instrumental de traspaso de lo que pasa en la historia institucional y representativa traspasarlo a la que es la que la que está el punto central el punto como intentar hoy poner más una capacidad de influencia de renovación democrática que vuelva a situar a la en esa combinación que hoy se ha perdido valores y reglas la democracia su la selección de candidatos y de renovación digamos de alternancia y hemos perdido por el camino dos elementos centrales que eran la igualdad de pero que participa la propia objetiva el camino solamente por la manera de esta situación en esta democrática la democrática las raíces esto quiere decir radicalidad la 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 digamos la la crisis del sistema institucional y la sensación y la realidad de captura de ese sistema institucional por parte de las instituciones financieras es bastante evidente yo creo que ese es un poco el el elemento yo un poco convirtamos estamos convirtiendo a la política institucional en parte del problema y no en parte de la solución como era y estamos buscando y podemos buscar mecanismos de acción directa más digamos que recojan las potencialidades que hoy tiene la red ahí he dicho pasamos la palabra Javier de la Cueva y yo le quiero formular de una pregunta ya que tenemos algunos representantes políticos como Fabricio y como Sergio que sí que tienen otra actitud más dialogante de escuchar incorporar y precisamente no convertir en un problema la representatividad política y de estar buscando en los caminos como ese no nos representan y ese grito de indignación o de no sentirse partícipe de un gobierno como pueda ser el que sea encaja con todo este nuevo grito coral distribuido de los movimientos Javier de la Cueva y luego la pregunta para Fabricio y Sergio como podemos construir un prototipo juntos porque no creo que se trate de llegar al poder o de tumbar el poder sino de construirlo desde otros anglos Javier Hola buenas noches a mí me preocupan fundamentalmente una serie de aspectos el primero de ellos es cuál es el conocimiento que nosotros tenemos que tener para hacer ese prototipo te explico nosotros claro estamos funcionando en entorno web el entorno web es muy plano implica dos dimensiones si nosotros ya nos vamos a otros entornos en tecnología donde lo que ya funcionamos es con APIs entonces ya lo que estamos es con otro tipo de construcción del conocimiento entonces el primero de los problemas que yo me planteo es qué tipo de conocimiento es el que tenemos que compartir para desde ahí poder hacer cosas y me explico también siempre que nosotros estamos haciendo acciones políticas en internet acciones micropolíticas que yo he venido a denominar y por ejemplo uno de los grandes ejemplos que estamos viviendo hoy en día y que podemos observar es la plataforma afectuosa de las hipotecas siempre hay dos elementos comunes que están manejándose en primer lugar se están compartiendo unos datos y en segundo lugar lo que se está haciendo es una propuesta de un proceso esa campaña esa micro campaña esa campaña micropolítica o esa acción micropolítica que se está haciendo los datos los tenemos muchas veces que fabricar los tenemos que extraer tenemos que hacer scraping de las webs y luego en cuanto a la proposición de los procedimientos tenemos que saber que existen procedimientos de tipo comercial o sea marketing tenemos que saber también que existen procedimientos de tipo legal y al mismo tiempo también tiene que existir unos procedimientos que siempre son muy relajados porque normalmente se va aprendiendo a medida que se va haciendo entonces estos procedimientos son cómo incorporamos aquel conocimiento que nosotros no pensábamos que de repente nos iba a llegar y también lo acabamos de ver porque de repente se produce por un evento en el Tribunal Europeo de Justicia precisamente la sentencia que lo que hace es dice que la legislación española no es adecuada a la legislación europea por lo tanto ese conocimiento nuevamente hay que traerlo y hay que distribuirlo no solamente a los participantes sino más allá a aquellos que no utilizan la participación de la red para llevar a cabo este tipo de acciones con lo cual se tiene que producir y aquí utilizo la terminología de Antonio Lafuente se tiene que producir un ensamblaje entre esos grupos y esas comunidades ciudadanas con luego grupos que también están institucionalizados por ejemplo se recurre al Consejo General de la Abogacía Española para que desde la página web del Consejo General de la Abogacía Española esto es una institución que no es por tanto una institución sospechosa en absoluto de participar en movimientos ciudadanos o no sino que precisamente es una institución muy institución muy sólida y además que ya lleva no sé cuántos años y entonces lo que se va produciendo por tanto es una participación y una integración de los conocimientos que se han obtenido de distintas formas y se recurren a sistemas mutantes de distribución de la información entonces claro ¿qué es lo que al final a mí me parece que tenemos que estar presentes? es en el conocimiento de que no podemos conocer de antemano cuáles van a ser los cauces a través de los cuales se distribuye la información o se difunda la información entonces si bien tenemos esos datos y si bien tenemos esas propuestas de los procedimientos tenemos que saber que siempre son procesos de tipo dinámico eso a mí me parece muy interesante y la gestión de esos procesos de tipo dinámico lo que habrá que ver es según se vayan produciendo cómo se van gestionando una de las cuestiones que yo entiendo que el 15M no supo hacer cuando lo que se produjo fue la gran explosión en la plaza fue administrar ese entusiasmo de la gente porque en una de las ocasiones lo que uno pudo ver fue que había un buzón de correos donde decían no, no eche usted aquí su currículum entonces cuando decían ya hemos montado un ministerio es que para ministerios ya los teníamos entonces podemos hacer otro tipo de cuestiones por lo tanto esa qué conocimiento es el adecuado que tenemos que tener y cómo tenemos luego que manejar o que hacer el fluido de ese conocimiento yo creo que son dos puntos que son muy interesantes para reflexionar sobre ellos porque lo que hacen es generan organizaciones totalmente difusas totalmente diversas y que no tienen absolutamente nada que ver con las organizaciones que existían anteriormente y además que son organizaciones que luego lo que hacen es juegan funcionan se institucionalizan porque nadie puede decir que estos movimientos sean antisistema cuando precisamente lo que están es utilizando los tribunales de justicia para lograr reivindicar no solamente reivindicar sino ganar y ganar batallas importantes de reclamación de derechos entonces Fabricio el desafío ahora está en vuestra es suyo o sea Sergio y Fabricio el debate se fue aquí a cómo construimos este prototipo en conjunto cómo administramos entusiasmo cómo cambiamos la tecnología social cómo que vos enxerga esa alianza Fabricio las tecnologías sociales los movimientos globales locais los ciudadanos en rege con los representantes esto después va para Sergio también ya hemos conocido un poco nuestro proyecto pero cómo tenemos una nueva alianza tecnopolítica entre movimientos ciudadanos y donde exista un punto de transnacional porque hasta ahora tenemos una representatividad muy clara de las ciudades y de los países pero por ejemplo la SEGIP representa 20 países Puerto Alegre es Río Grande del Sur pero está creando un prototipo político que inspira al resto del planeta ¿cómo construimos ese prototipo colocado para nuestro tiempo colocado aquí para estos atores globales que se pretendan que están aquí discutiendo estas nuevas formas de participación organización y principalmente yo creo que que se coloca muy bien que es como podemos conectar estas movimientos en redes globales con iniciativas como acontece aquí en Porto Alegre como acontece en otros lugares del Brasil y del mundo que intentan de alguna manera dialogar que intentan de alguna manera conectar la democracia representativa y la democracia en redes yo colocaría yo creo que como esta la primera premisa fundamental porque acredito que si si tenemos que pensar si tenemos que que imaginar un nuevo tipo de forma de interacción un nuevo tipo de democracia que también pense estas mobilizações en redes y digamos ese crowdsourcing de ideas tenemos que pensar también como esto puede ser digamos así alocado y como esto puede ser digamos así acondicionado dentro das esferas de poder existente lo que quiero decir con esto yo creo que el ejemplo de Porto Alegre es pertinente y no por menos el gabinete digital está sucediendo aquí en Porto Alegre porque en la década de 80 en 1980 también aconteceu una cosa muy importante aquí que fue el orzamiento participativo que fue también digamos así un modelo un protótipo como usted usó un protótipo de mobilización y de pensar en la democracia de manera diferente el orzamiento participativo en resumen podría decir que fue una forma de las personas acercirem una esfera del poder que nunca antes les fue dado espacio que es pensar el orzamiento que es pensar el dinero como las podrían invertir el dinero público en los proyectos que ellas gustarían no gabinete digital de alguna manera está pensando como las personas pueden decidir el suyo futuro decidir las políticas públicas que influencian el suyo cotidiano abrindo espacio que antes ellas no tenían posibilidad de se manifestar voy a dar un ejemplo que yo hasta no falei en mi primera fala las dos mayores mobilizaciones que nosotros tuvimos en el gabinete digital fueron dos consultas públicas que nos fizemos a primera sobre saúde pública e a segunda sobre tránsito sobre violencia no tránsito nos envolvemos nessas duas consultas mais de 200 mil pessoas sendo que aqui no Rio Grande do Sul moram cerca de 3 milhões de pessoas quer dizer nenhuma consulta pública no Brasil e tal e nós não conhecemos outra consulta pública no mundo que conseguiu alcançar esse número de pessoas mas a gente conseguiu isso não só porque por vários motivos mas principalmente porque nós perguntamos para as pessoas o que elas achavam mais prioritários mais prioridade na área de saúde de um lado e o que era mais prioridade na área do trânsito do outro quer dizer nós e dissemos nós enquanto governos vamos nos comprometer em fazer essas prioridades porque assim estamos deixando isso claro quer dizer está com a população a possibilidade de decidir as prioridades então eu acho que uma forma de pensarmos esse protótipo como também foi pensado o participativo é como de alguma maneira o governo se abrir ouvir essas pessoas e oferecer canais eficientes institucionais para que as pessoas possam decidir sobre o orçamento sobre os recursos e sobre as prioridades do governo porque assim elas vão se sentir mais cidadãos na capacidade de realmente influenciar na política influenciar no cotidiano da política vão se sentir algo que está acontecendo a gente não te escuta contesta alguma coisa com o microfone alô Fabricio bueno Sergio aprovecha aprovecha o silencio de Fabricio contamos como construímos esse protótipo político asimétrico movimentos representantes e um novo prototipo de acción e cogestión cidadana transnacional porque no teu caso representas a 20 países estás de puente entre España Portugal e América Latina e é uma super estrutura agora damos a benvenida a Leila que nos vai ser uma das invitadas da próxima tanda para que nos explique um pouco os processos da primavera árabe e de hecho temos que desalojar está gente esperando está lleno o hangout no sei se alguém quando quiera subirá que está aí um pouco pillado que ir saliendo pouco a pouco assim de maneira paulatina não sei se os primeiros que entraram foram Adolfo quem mais estava por aí Javi Creus bueno enfim pouco a pouco vamos dando paso a outros invitados e bueno Sergio como eu creo que Fabricio já saiu bueno Sergio como construímos esta tecnopolítica a ver cuéntame a mi me gustaría retomar un pouco lo que dijo Joan sobre que internet está causando una crisis real en los espacios de representación que pueden llegar a ser inútiles y en este sentido para crear un prototipo donde se pueda vincular a estas iniciativas a estos movimientos de la sociedad civil yo creo que de entrada la responsabilidad vamos a decirlo de los gobiernos y de las instituciones es hacer un listening hacer una escucha real y sincera de lo que está pasando y lo que se está moviendo y para esto como bien dijo Javier tenemos que estar en los entornos donde están estos movimientos no solo son los entornos web el entorno de app pero también es el entorno offline muchas veces y lo comentábamos la vez pasada en un hangout nos olvidamos de todo lo importante sobre todo en América Latina que son estas pequeñas manifestaciones que se realizan desde la calle en centros culturales entonces los gobiernos tienen que estar presentes en esos entornos para hacer una escucha activa y finalmente siento que hay un aprendizaje muy importante de los gobiernos para aprender los lenguajes en los cuales la sociedad se está expresando y está manifestando sus peticiones y su deseo de cambio entonces siento que lo que puede aportar un espacio regional como es el iberoamericano que incluye como bien decías a 22 países 19 América Latina más España y Portugal es precisamente una especie de zona cero de zona neutra en donde más fácil muchas veces que a nivel nacional o a nivel local podamos acercar a gente de movimientos de Yo Soy 132 hasta gente responsable de las redes sociales en un gobierno hasta gente de organismos financieros como lo puede ser el BID o otros organismos y que haya un diálogo transversal entonces yo creo que el valor agregado del espacio regional y del espacio global es precisamente que hay de entrada un acuerdo de ponerse de acuerdo y de empezar a construir entonces yo me quedaría con esa idea construir en torno a una responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones de escuchar de estar presente en los entornos como bien nos dijo Fabricio y después de hablar el mismo lenguaje que la gente para poder empezar a construir este prototipo de participación del que nos nos da oye Sergio super abrazo se despide ternura por un lado van incorporando sus nuevos invitados estamos ya acabando la parte de democracia en red vamos llegando a occupy everything y un poco activismo